Hola, amigos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tengo un vídeo especial y cargado de historia. Prepararos para descubrir la increíble trayectoria de uno de los grupos musicales más exitosos del mundo. Introducción a BTS. Comencemos con una breve introducción a BTS. Este grupo de chicos surcoreanos, compuesto por RM, Jin, Suga, J.O.P., Jimin, V y Jungkook, irrumpió en la industria musical en 2013 y rápidamente se convirtió en una sensación global. Orígenes humildes. Pero antes del estrellato, BTS tuvo que enfrentar desafíos y luchar por su sueño. Desde sus humildes comienzos en la industria de la música en Corea del Sur, hasta sus primeros pasos en el escenario, esta es una historia de perseverancia y pasión. Rompiendo barreras culturales. Una de las razones por las que BTS se ha convertido en un fenómeno global es su capacidad para romper barreras culturales. Su música, mensajes y actuaciones trascienden las fronteras y conectan con personas de todo el mundo. Éxito y reconocimiento. Desde su primer gran éxito con Inidoo, hasta su ascenso meteórico con Dope, Blood, Sweat y Tears, y más allá, BTS ha acumulado premios y reconocimientos tanto en Corea como a nivel internacional. Su impacto en la industria musical es innegable. Mensaje inspirador. Más allá de su música pegadiza y coreografías impresionantes, BTS también ha transmitido mensajes poderosos de amor propio, aceptación y superación personal. Han utilizado su plataforma para abordar temas como la salud mental y la importancia de los sueños. Legado duradero. BTS no solo ha dejado una marca en la industria de la música, sino que también ha creado un legado duradero. Su influencia y popularidad continúan creciendo, y su impacto en las generaciones futuras es innegable. Y ahí la tienes, la asombrosa biografía de BTS. Desde sus inicios humildes hasta su posición actual como íconos globales, su historia es un testimonio del poder de los sueños y la dedicación. Así que no la tires a la basura, descubre la magia de BTS. Recordad amigos, juntos somos más fuertes. No olvides suscribirse al canal, darle like y compartir este vídeo para que más personas conozcan la historia de BTS. Nos vemos en el próximo vídeo.